Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, ven a gozar. Sigue mi camino, crey en mi verdad, yo soy la vida, ven a gozar. Levanto mi alma a ti, Señor, en ti confío, buen pastor. Tú, yo soy Jesús, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, ven a gozar. Sigue mi camino, crey en mi verdad, yo soy la vida, ven a gozar. Tus sendas, muéstrame, Señor, contigo llévame, mi Dios. Tú, yo soy Jesús, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, ven a gozar. Sigue mi camino, crey en mi verdad, yo soy la vida, ven a gozar. Acuérdate de mi Señor, por tu bondad y por tu amor. Tú, yo soy Jesús, yo soy el camino, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, ven a gozar. Sigue mi camino, crey en mi verdad, yo soy la vida, ven a gozar. En mi extravío, guíame, en tu verdad, en tu verdad, me enséñame. Tú, yo soy Jesús, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la vida, ven a gozar. Sigue mi camino, crey en mi verdad, yo soy la verdad, yo soy la vida, ven a gozar. 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 Yo soy la vida, ven a gozar.